...Sárate con estas imágenes de Ernesto Arriaga. Ha sucedido un siniestro vial allí. Ernesto, buen día. Sí, buen día, Bataglia. Lo que pasó es que venía un camión desde Entre Ríos, un camión muy grande, según los puentes, llamas Puente Urquiza, es donde divide Buenos Aires con Entre Ríos. Hemos venido de Entre Ríos, en la mitad del Puente Urquiza, que son dos puentes del complejo, y es Entre Ríos, y cuando pasa por la mitad del puente, es Buenos Aires hacia Sárate. No se sabe por qué, pero este camión perdió control, pegó contra la baranda. A la derecha está el ferrocarril, están las vías. Es un complejo ferrovial Sárate, brazo largo. Chocó con la baranda, se puso arriba de las vías y quedó colgado el camión. Ahí tenés 60 metros de caída, Bataglia. Bueno, la persona que conducía el camión, herido, herida, y fue trabada rápidamente al hospital de Sárate, herido de consideración. Importante decir que se cortó el tránsito y Gendarmería está haciendo un contracarril por el carril que va hacia Entre Ríos, hacer un carril para Entre Ríos y un carril para Sárate en la vía que va para Entre Ríos, ascendente, Bataglia. Ernesto, ¿se sabe si hay algún tipo de registro de imágenes? Porque llama la atención que haya participado, que haya visto involucrado solamente un camión. Había además tránsito de vehículos particulares. Contame cómo fue la previa. Sí, sí, Bataglia. Esta ruta es la número dos del país. Primero la Panamericana. La ruta no es esta, la 12-14. Ahí es la 12. La ruta de los camiones, se la conoce. Exactamente, vos pensás, que esta ruta conecta con Uruguay, Paraguay, Brasil y todo el litoral noreste argentino. Es la segunda ruta, la 9 y la 12. Bueno, es puro camión y micro, es internacional esta ruta. Tiene aproximadamente entre 15 y 20 mil vehículos por día esta ruta en verano. Pero por suerte, Gendarmería Nacional, que ya está acostumbrado, en ese lugar trabajamos juntos, hacemos contracarril a veces, porque si vos esa ruta la cortás, tenés en 10 minutos 8 o 6 kilómetros, en 20 minutos media hora de 30 kilómetros. Es imposible. Bueno, por suerte, este hombre está vivo, en ello en consideración, y lo más importante es que no sufrió corte total. Se hizo inmediatamente un contracarril por la mano contraria. Muy bien. Ernesto, cualquier novedad, estamos en contacto. De acuerdo, Bataglia.